Bueno, una vez que ya tenemos configurado nuestro entorno de trabajo, tenemos Android Studio y también tenemos GeniMotion. Lo que tenemos que hacer es crear o lanzar un nuevo dispositivo dependiendo de cómo esté tu GeniMotion. Vamos a hacer un breve recorrido, como aquí pueden ver, es una interfaz sumamente sencilla de utilizar. Tenemos un listado de dispositivos virtuales en la parte de aquí abajo. Bueno, en este caso yo tengo dos dispositivos virtuales creados. Tengo un dispositivo llamado Google Nexus 6, que tiene un nuevo sistema operativo Android L para probar algunas características del material design. Tengo otro dispositivo llamado Android 4.4.4 para hacer unas pruebas, las pruebas comunes con el Android que todos conocemos. Bueno, para poder agregar un nuevo dispositivo tenemos que darle clic aquí en el botón agregar y GeniMotion automáticamente buscará las versiones de Android disponibles. Si tú no tienes descargada la imagen de Android, aquí en GeniMotion, la primera vez posiblemente te diga que tiene que descargar algunos archivos y se tomará su tiempo. Pero no es nada complicado, solamente esperar. En el caso de que ya tengamos la imagen descargada, vamos a darle clic en Next y automáticamente nos muestra la configuración del dispositivo virtual. Solamente tendríamos que colocarle un nombre a nuestro dispositivo virtual. Solamente darle clic en el nombre y darle clic en Next y automáticamente GeniMotion empezará a crear y a construir nuestro dispositivo virtual. En este caso voy a darle en Cancel, Cancelar y ese dispositivo virtual aparecerá en este listado en la parte de abajo. Para poder arrancar un nuevo dispositivo virtual tenemos que darle clic en el botón Start que tiene la forma de Play y automáticamente cargará nuestra ventana con el dispositivo virtual. Como pueden ver, a diferencia de un dispositivo virtual del AVD Manager, los dispositivos virtuales de GeniMotion son sumamente ligeros. Es mucho más parecido a un dispositivo virtual, están mucho más optimizados. Bien, como pueden ver, la fluidez es buena. No es excelente, pero sí es buena. Al menos nos permitirá trabajar y conocer un poco más de nuestro trabajo aquí con el Android Studio. Bien, aquí Android Studio nos ofrece una interfaz también sencilla. No hay mayor complicación. Tenemos en la parte izquierda proyectos recientes, proyectos que hagamos abierto o que hagamos trabajado últimamente. Y en la parte derecha tenemos algunas configuraciones rápidas. Bien, en este caso al ser nuestro primer proyecto vamos a hacer clic aquí en la opción que dice Start a New Android Studio Project. Bien, vamos a comenzar con la configuración de nuestro primer proyecto. Vamos a llamarle Hola Mundo. Hola Mundo Android. Vamos a colocarle el dominio, que vendría siendo algo así como un identificador de nuestra aplicación. Y que no debería repetirse con ninguna otra aplicación en el mundo. Vamos a colocarlo con .android.hola.mundo. Vamos a copiarlo. Y en el nombre del paquete de igual forma. Vamos a ubicar nuestro proyecto, tal vez en alguna carpeta dentro de nuestro disco duro. Solamente si queremos cambiar, vamos a darle clic aquí, donde tendremos un pequeño explorador para poder ubicar nuestro proyecto. Vamos a darle clic en Next. Vamos a seleccionar la versión de Android mínimo a la que apunta nuestro proyecto. Hay que tener especial cuidado, ya que dependiendo de nuestro proyecto deberíamos seleccionar esta versión de la API. No olviden que por ejemplo para utilizar fragmentos estamos hablando de Android 3.0 en adelante. Y si queremos hacer aplicaciones Android para versiones más antiguas, estamos un poco más limitados en lo que es la programación. Bueno, vamos a darle clic en Next. Vamos a, bueno tenemos algunas plantillas ya prediseñadas para aplicaciones Android. Pero vamos a quedarnos con el plan Activity. Una actividad en blanco. Bueno, aquí están los nombres del tanto del Activity Name, que va a ser el nombre del punto Java. El layout para el XML. El título de la aplicación. Y el nombre del menú de mi Activity. Bien, finalizamos la configuración y automáticamente empezará a cargar. Los componentes del proyecto. Algo importante de Android Studio es que si tú lo ejecutas por primera vez, posiblemente empiece a descargar algunos archivos desde Internet para poder compilar nuestro proyecto. Bueno, una serie de archivos. Lo cual hará que se tome tal vez un poco de tiempo. Pero el punto es que deberías estar conectado a Internet cuando ejecutes por primera vez Android Studio. Bien, en este caso está construyendo el proyecto. Bien, mientras que termina de levantar el proyecto y construirlo, quería recomendarles una página web. La página web de Android Developers. Que es la página oficial de Google para los desarrolladores Android. Si hay algo que tú no puedas, que no encuentres o que quieras hacer y que no encuentres la forma, quizás esta página te pueda ayudar. Aquí, por ejemplo, developers tenemos ciertas secciones muy útiles para los desarrolladores. Por ejemplo, aquí la parte de training. Tiene una serie de documentación. Documentación para casi todos los aspectos de nuestros proyectos. Obviamente, el único requisito es que manejes bien el inglés. De ser así, ya no tendrías ningún problema y podrías buscar documentación aquí y hacer prácticamente lo que tú quieras con un proyecto de Android. Bien, bien, entonces aquí Android Studio ya armó, perdón, ya levantó nuestro proyecto. Bien, a veces nos mostrará unos problemas de renderización, lo cual se solucionan aminorando la versión de Android que estamos utilizando. Aquí, vamos a apuntar a Android 4, no, 4.4.2, por ejemplo. Vamos a ver cómo es que empieza a renderizar nuevamente. Cambiará el aspecto y ya tenemos nuestra previsualización de nuestra aplicación lista. Bien, entonces podemos ver así a grandes rasgos en la parte superior. El menú principal del IDE, en la parte izquierda, en esta columna, tenemos los componentes y archivos que están compuestos dentro de nuestra aplicación. Acá, en la parte de la segunda columna, tenemos la paleta o nuestra barra de herramientas prácticamente, donde podemos utilizar el movimiento del drag and drop, de arrastrar y soltar, para poder agregar nuevos controles a nuestras interfaces. Bien, en la parte de acá arriba tenemos unas configuraciones, digamos, las principales que podríamos utilizar en una aplicación Android, como por ejemplo, el aspecto de la versión, el aspecto de nuestra aplicación, dependiendo de la versión de Android que seleccionemos. Podemos agregar traducciones a nuestra aplicación, eso quiere decir que podríamos crear una aplicación multi idioma, tal vez en español y en inglés. Bien, aquí nos está diciendo que estamos en el Main Activity, el tema de nuestra aplicación. Esta opción nos permite cambiar de configuración, tal vez en horizontal y en vertical, lo que es conocido en vertical como Portrait y en horizontal como Landscape. Bien, bueno, tenemos acá algunas configuraciones de dispositivos virtuales, como por ejemplo, tenemos un Nexus 4, eso me está indicando que estamos trabajando sobre un Nexus 4, bueno, simulando un Nexus 4. Bueno, y otras más. Bien, las principales y aquí en la parte también de la derecha, también tenemos una especie de árbol, bien, de componentes de nuestra aplicación. Bueno, simplemente lo vamos a cerrar, no la necesitamos por el momento y otro punto importante es aquí en la opción de diseño, donde nos tenemos, donde tenemos disponible una interfaz gráfica, podemos trabajar de una manera más gráfica y una opción de text o texto, bien. Como pueden ver, ya podemos trabajar directamente sobre el código XML para crear interfaces de usuario en Android, tenemos que utilizar XML, bien. Entonces ya podemos trabajar directamente, por ejemplo, yo puedo agregar otro TextView, bueno, voy a cambiar aquí la distribución de mi teclado a portugués, bien. Tengo un teclado portugués, bien. TextView, por ejemplo, BrowContent, BrowContent. No se preocupe si hay algunas propiedades que no conocen, ya iremos recorriendo y conociéndolas cada una. Bueno, por ejemplo, le pongo Android Text, Hola Mundo. Vamos a ver, tenemos un RelativeLightout, vamos a ponerle aquí, AllyBotent, ID, TextView, Deslabo, Below. Bien, como pueden ver, se agregó otro TextView, pero el punto aquí es que podemos trabajar directamente sobre el código, sobre el código XML y esos cambios se verán reflejados en la interfaz gráfica, bien. Automáticamente también se abrió nuestro MainActivity.java, que vendría siendo la clase que maneja toda la interfaz del XML, el ActivityMain.xml, bien. Y tenemos algunos métodos sobrecargados, ya que esta clase extiende de ActionBarActivity, es importante que ya conozcamos algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos. En este caso estamos presentes ante una situación de herencia, hemos sobrecargado, hemos heredado algunos métodos, el OnCreate, OnCreateOptionMenu, OnOptionsItemSelected. Y ya alguno ya tiene algo de código, que ya son los códigos, el código necesario para poder manejar el XML. Bien, entonces para terminar esta primera clase vamos a ejecutar, no se preocupe que en este momento no conozcamos nada de lo que es el código, no hay ningún problema, vamos a verlos en el siguiente video. Para terminar esta primera clase vamos a ejecutar, aquí hay un botón que tiene la forma de Play. Y automáticamente Gradle empezará a construir nuestro proyecto. No se preocupen que el AVD Manager o el Android Studio automáticamente reconocerá nuestro dispositivo virtual. Hasta que termine de construir el proyecto nos mostrará una opción para poder seleccionarla. Bien, esa aún está trabajando. Ok, entonces nos muestra esta ventana la primera vez que ejecutemos nuestra aplicación. Automáticamente reconoció el dispositivo, dice seleccionar un dispositivo en ejecución. Nos apareció el GeniMotion Android 4.4.4, la API de Android es la versión 19. O si no, lanzar un emulador del propio AVD Manager del Android Studio, pero como ya habíamos visto son demasiadas lentas. Prefiero el GeniMotion. Y vamos a hacer un check aquí en la opción que dice utilizar el mismo dispositivo para futuros lanzamientos. Vamos a darle clic en OK y vamos a nuestro GeniMotion y como pueden ver se ejecuta automáticamente. Bueno, vemos la letra un poco pequeña, pero bueno, hemos logrado al menos ejecutar nuestra primera aplicación. Y felicitaciones, ya eres un desarrollador Android que ha hecho su primera aplicación en Android.